Se puso en marcha la 19 edición de la Copa ANT de Taekwondo, la cual congregó a 900 artemarcialistas de 6 estados de la República Mexicana, justa que tiene como escenario el auditorio del Complejo Deportivo Bicentenario. La competencia, además de tener por objetivo el fomento de esta disciplina, funge también como fungió para los deportistas de cara al selectivo estatal, con miras a la Olimpiada Nacional 2016. Los estados participantes son Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato y por supuesto Michoacán, en las categorías infantil, juvenil, adultos de 21 a 39 años y máster de 40 años en adelante, en las modalidades de formas, rompimientos y combate. Además, con la intención de preparar de mejor manera a los participantes de las cintas roja y negra, se habilitaron cuatro áreas para el uso de los petos electrónicos, los cuales son utilizados en las competencias de más alto nivel en el país. ¡Gracias!